¡Ole! Dice una hinchada Colocolina, David Enrique, que se fina. Raúl Muñoz, Manuel Neira, espina. Uribe. Falta de Murray, tiro libre. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué tontero! Eso es agresión. Horrible lo de Murray, horrible. Oiga, no, no, esto se escapó para decir Villaseca está para decir. Sí, esto es realmente penoso lo que está pasando. Y ahora la encara Villaseca, la encara con Clarenza Acuña, han entrado las pantas, nos vamos a ver qué pasa. Marcelo Ramírez, menos mal que hay años dentro de una cancha de fútbol, como es el caso de Marcelo Ramírez. Oiga, está descontrolado todo acá. Sí, sí, hubo un problema con Villaseca y Marco Villaseca se quiso tomar venganza. Marcelo lo está controlando, están sus compañeros también, está Cristian Díaz, está Álvaro Sarabia tratando de controlar a Villaseca. Muy fuera de sí. No veo mucha sangre en el rostro de Villaseca o no veo nada, pues puede ser. Y el rostro de Ricardo Rojas, parece que también. Está cortado Marco Villaseca, tiene sangre en su cara. Incluso Marcelo se le acerca para controlarlo. Pablo Pozo mostró una carceta roja que fue... Oiga, y esta famosa ley de violencia en los estadios que no sirve para nada, no se la aplica a los jugadores, están en el estadio. Ahí también deberá aplicárseles la ley de violencia en los estadios. Marco, ¿quién lo golpeó, Marco? Dice Ricardo, entendemos que fue Ricardo Rojas, pero realmente tiene un corte en su pómulo izquierdo. Incluso le contaba Pablo Pozo, le explicaba la situación Marco Villaseca. Ah, hay dos agresiones, cuidado, eh. La de Uribe es una agresión con la pelota, pero también es agresión. Ah, y ahí está. Ahí está Ricardo Rojas. Eso es de gancho, pero eso no es de futbolista. Incluso, perdón que interrumpa, incluso Marcelo le decía a Pablo Pozo, terminemos aquí ya, por favor. Pero hay que seguir jugando si terminó con este espectáculo.